Pobladores de Santa Fe y Lamar, municipio de Valle Nacional, aseguran que hay preocupación por el bajo nivel que presenta el río, por lo que señalaron que no nada más el calentamiento global ha ocasionado esta afectación, sino que también las malas decisiones de los gobernantes que no le apuestan por la preservación de los bosques en la región. Así lo dio a conocer Ernesto Hernández Pérez, ejidatario de este lugar. Tenemos nuestro bosque a nivel general a través del comisario ejidal que lo representa Martín Pacheco Hernández y ese está representando al ejido para que todos sean beneficiados a través del bosque, el bosque es el que nos da vida para que fluya el agua a nivel general de toda la población, sino nada más Santa Fe y Lamar se benefician todo lo que es la parte baja que es Valle Nacional, municipio. Estaba comentando que Valle Nacional no está haciendo mucho por reguardar la... No, principalmente Valle no está haciendo... no ha estado en el proyecto de que... que necesitan sembrar más árboles para que toda esta parte baja sea beneficiada, sino que a través de todo eso, toda la población para que ellos sean... pues este... que tengan esa fuente que es muy necesaria que es el agua. Y es que señalan que el esfuerzo que realizan para la preservación de los bosques es en vano, ya que la cabecera municipal no aporta su granito de arena en proteger el río, que es la principal fuente de abastecimiento de agua potable y que hoy en día se encuentra en un nivel crítico, siendo que apenas inicia la temporada de las altas temperaturas. Es un agua que... es el agua que... a través del bosque que tenemos otro ahí en Montenegro y todos los ejidatarios y todos los avecindados estamos siendo beneficiados a nivel general para que toda la niñez, este... el pueblo general sea beneficiado. Y eso es muy importante porque Santa Fe requiere de agua y no nomás Santa Fe, Valle Nacional, que es principal la fuente que necesita. ¿Dónde tiene ese pueblo? Santa Fe, Lamar, tiene 1.300 habitantes. Santa Fe y Lamar, mi pueblo de Santa Fe. Le decimos que vengan a Santa Fe, es un pueblo muy unido, tiene mucha fuente de empleo, que es el pan, el hule, el maíz, el frijol y todo eso. Fernando Martínez, quien es otro de los ejidatarios, comentó que fue un error del gobierno federal eliminar el programa de CONAFOR que a través de esa instancia se destinaban los pagos a servicios ambientales, siendo que este recurso servía para mantener el hábitat y las áreas naturales, protegiendo las vegetaciones para que los mantos acuíferos subsistan en las zonas boscosas y explicó que ahora se está trabajando para apenas proteger las áreas cercanas de la comunidad. Señaló que las autoridades le deben de apostar a ese sector por las críticas condiciones que presenta el río actualmente y comentó que para este ejercicio la comunidad invertirá en un pozo profundo pero que sería por gravedad para no utilizar las aguas del río sino los mantos que provienen de la montaña. Con información de Alejandro Morales, Red Informativa.